¡Adiós! Iniciamos este viaje en el tiempo a través de la historia reciente del departamento Más 30 Antioquia realizará un recorrido entre 1985 y 2015 dando cuenta de lugares, personajes, acontecimientos y pasajes de la historia que los más jóvenes verán por primera vez En Antioquia hubo una mezcla nefasta entre mucha pobreza y desigualdad abandono del Estado y de la Iglesia de los sectores más desfavorecidos y entrada del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares a esas mismas zonas Eso produjo una violencia que nunca habíamos vivido El asombro, la alegría, la nostalgia, el repudio y el orgullo hacen parte de los sentimientos de esta serie Por este retrovisor de la televisión pública se verán pasar muchos de los triunfos y derrotas, tragedias y alegrías de los antioqueños Yo creo que los últimos 30 años para Antioquia han sido los más intensos, los más dolorosos pero los más importantes también porque de ese dolor, de esa violencia se ha configurado una ciudadanía activa, partícipe, crítica Más 30 Antioquia es una serie documental que hurga en el pasado, aunque nos duela para buscar una trascendencia en el futuro En Antioquia, hablando de ese capítulo doloroso, trágico, violento pues podría ser como los gráficos de las estadísticas que sube y baja pero en este caso, porque se trata de la violencia y el dolor yo los pondría bajando Antioquia y Medellín bajaron como a lo máximo y empezaron de nuevo a subir en los últimos 30 años Pretendemos que esta mirada retrospectiva nos permite entender lo que somos ese colectivo que tiene respuestas diversas en consonancia con un territorio igualmente diverso Aún hoy, no es fácil entender cómo el contrabando engendró a ese monstruo que despertó el dinero del tráfico de las drogas o por qué los llamados mafiosos se insertaron de forma inadvertida en todos los estamentos de la sociedad cómo se colaron en la política y cómo departieron con empresarios de tradición y familias de alcurnia Los narcotraficantes adquirían piezas en las galerías de arte se paseaban con carros lujosos ostentaban nuevas casas con adornos imperiales codiciaban mujeres que copiaban una estética foránea eran hombres con capacidad de gastar sin límite No nos dábamos cuenta que se estaban robando la inocencia de nuestros jóvenes a ellos se les prometía dinero fácil Les cambiaron el esfuerzo del estudio por unas horas de juego a las armas y en un abrir y cerrar de ojos los jóvenes saltaron al mundo del sicariato con una vida corta y sin futuro La falta de oportunidades y la desigualdad social fueron el caldo de cultivo perfecto para escuchar los cantos de sirena Los nuevos ricos se exhibían sin ningún recato y la sociedad considerada mojigata abrazó a ese monstruo que se multiplicó con tantas garras que todavía es imposible destronarlo sin que siga corriendo sangre Durante 30 años se ha debatido si la despenalización del tráfico de drogas es parte de la solución para terminar con el dinero maldito que produce este comercio ilegal Durante la presidencia del antioqueño Belisario Betancur Cuartas el grupo guerrillero M19 se tomó el Palacio de Justicia un hecho sin precedentes que puso en vilo la democracia e institucionalidad colombiana En 1990 el M19 entregó las armas los rebeldes no pagaron cárcel por los hechos del Palacio 30 años más tarde en noviembre de 2015 el presidente Juan Manuel Santos reconoció que en este caso la justicia ha tenido un retraso injustificado El expresidente Betancur en un acto de contrición expresó Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas Apenas una semana más tarde se vive la tragedia de Armero El 13 de noviembre de 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz generó una avalancha de 90 millones de metros cúbicos de agua, roca y lodo La avalancha borró del mapa el municipio de Armero La actividad del cráter Arenas se había iniciado meses atrás pero no se le prestó importancia Una niña de 12 años, Omaira Sánchez murió ante los ojos del mundo y se convirtió en el símbolo de la impotencia ante la tragedia Se produce la captura de Carlos Leder primer colombiano extraditado a los Estados Unidos Meses atrás, Colombia y el país norteamericano bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco firmó el tratado de extradición lo que se consideró, para aquel entonces, un acto temerario Los llamados extraditables clasificados como un apéndice del cartel de Medellín amenazaron con su consigna Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos Este mismo año se produce un hecho que pone en evidencia el protagonismo de los grupos armados ilegales de extrema derecha en nuestro país El reconocido médico y defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez es asesinado junto a su amigo y profesor Leonardo Betancur cuando asistían al entierro de Luis Felipe Vélez también amigo y profesor presidente del sindicato de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida Paradójicamente, el apóstol de los derechos humanos como era llamado Abad Gómez fue víctima de una retaliación por su trabajo social y su valentía para denunciar le costaría la vida A mi papá lo mataron porque denunciaba el homicidio, la violencia como la peor epidemia que estábamos viviendo Él decía que estaban matando a la gente de la UP a los luchadores populares que estaban secuestrando a la gente y en esas denuncias, pues, los grupos paramilitares aliados con algunos sectores del ejército decidieron que era un personaje incómodo por estar denunciando esos asesinatos La tragedia llega a la zona centro-oriental de la ciudad de Medellín Un deslizamiento de tierra de 20.000 metros cúbicos en la ladera occidental del Cerro Pan de Azúcar sepultó un amplio sector de la comunidad que habitaba en el barrio Villatina Muchos de los cuerpos no pudieron ser recuperados El sector de la tragedia fue declarado Camposanto y lugar de memoria para nuestra ciudad Andrés Pastrana es secuestrado por el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar Pastrana para aquel entonces era candidato a la Alcaldía de Bogotá Hoy es un expresidente de Colombia Una semana más tarde, ese mismo mes de enero Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la nación, es asesinado El procurador alertó sobre la corrupción que había generado el dinero del narcotráfico en la élite política y social Secuestro y asesinato tuvieron su desenlace en el oriente antioqueño y fueron una de las muchas formas de terrorismo que utilizarían los narcotraficantes para que se anulara el tratado de extradición con Estados Unidos Segovia llora una masacre sin precedentes en la región Todas las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica partido político que había ganado terreno en ese municipio del nordeste antioqueño Por este hecho fue condenado César Pérez García Es muy paradójico que Antioquia en este tiempo haya cometido los crímenes que ha cometido que la sociedad antioqueña haya sido creadora y partícipe de una violencia tan fuerte pero yo creo que eso se explica en la ambición de la riqueza que tiene el antioqueño y en ese proyecto patriarcal hegemónico que ha condenado a los hombres a la guerra El gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, es asesinado cuando se dirigía a su despacho en un acto terrorista en el que se utilizó un carro bomba cargado con 100 kilos de dinamita Roldán Betancur era un hombre de paz un líder que creía en la reconciliación y la equidad En el año 2015, es decir 26 años más tarde este crimen permanece en la impunidad Luis Carlos Galán era el virtual próximo presidente de Colombia y había anunciado un combate frontal contra el narcotráfico Por su parte, el oficial Valdemar Franklin Quintero había salvado la vida de Galán en un atentado que no llegó a consumarse el 4 de agosto en Medellín El comandante actuó de forma diligente ante la denuncia de una ciudadana y envió de regreso desde el aeropuerto Olaya Herrera al candidato Este acto de valentía se lo cobraría Pablo Escobar asesinando de todas maneras el 18 de agosto a Luis Carlos Galán en Soacha, Cundinamarca y asesinando ese mismo día en Medellín a su salvador de 14 días atrás el comandante de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero Una bomba intentó acabar con el periódico El Espectador en Bogotá el 2 de septiembre de 1989 Recordemos que tres años atrás, el 17 de diciembre de 1986 por orden de Pablo Escobar fue asesinado don Guillermo Cano, director de ese periódico En esa etapa de la guerra de los carteles y particularmente del cartel de Medellín contra el Estado el periodismo que se vivió fue de una adrenalina atenazante y enfermadora pero además de un periodismo miedoso le teníamos miedo a los narcos y eso hizo también que reflejáramos una realidad oscura y en particular los muchachos que veían ahí de las noticias que divulgábamos no hay nada que hacer, no hay esperanza 1989 termina con otro acto de terrorismo sin precedentes 6 minutos después de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá estalla en el aire el vuelo 203 matrícula HK1803 de Avianca y el saldo son 110 personas muertas El acto de barbarie perpetrado por sicarios del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria estaba dirigido contra César Gaviria Trujillo precandidato presidencial que había tomado las banderas del asesinado Luis Carlos Galán César Gaviria Trujillo salvó su vida porque cambió su agenda y no abordó el avión llegaría a la presidencia de Colombia por voto popular un año más tarde en 1990 3 de junio, un grupo de encapuchados irrumpió en el bar Oporto del municipio de Envigado y asesinó a 25 jóvenes a Oporto se suman otras masacres ocurridas en la discoteca Cama Suelta la taberna El Viejo Baúl y en el sector de Villatina en la populosa comuna nororiental de Medellín la periodista Diana Turbay Quintero directora de la revista Hoy por Hoy es secuestrada por orden de Pablo Escobar Diana Turbay era una figura que por su prestigio periodístico y el de su familia se convertía en un blanco perfecto para Escobar quien buscaba desmontar la extradición 5 meses después la periodista es asesinada por sus captores en una finca situada a dos horas a pie del municipio de Copacabana Diana Turbay murió en medio del fuego cruzado en un rescate fallido 25 años más tarde su hija, María Carolina Hoyos estuvo cara a cara con el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar John Jairo Velázquez alias Popeye y en un acto de reconciliación histórico expresó Yo lo perdono y mi hermanito Miguel Uribe Turbay también Cuando terminaba un espectáculo taurino una bomba de por lo menos 150 kilos de dinamita reforzada con metralla hizo explosión en la Plaza de la Macarena en Medellín Cada nuevo atentado aumentaba el desaliento y la terrible sensación de que el narcotráfico con su guerra le ganaba su lugar a la institucionalidad Murindo, municipio de la región de Urabá se vio sacudido por un fuerte terremoto El sismo destruyó la cabecera municipal y obligó el traslado de sus habitantes a orillas del río Atrato Si bien no hubo muertos el terremoto dejó sin hogar a cerca de 3.000 de los 5.000 habitantes del municipio y los desarraigó para siempre de su territorio El temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria es abatido en el barrio Los Olivos de Medellín después de 14 meses de haberse escapado de una cárcel que debía ser de máxima seguridad pero que realmente estaba llena de lujos A Escobar se le da muerte en el techo de la que sería su última guarida huyendo de la extradición El operativo fue realizado por la Policía Nacional la cual contó con el apoyo de oficiales de los Estados Unidos Si bien la institucionalidad celebraba la muerte de uno de los narcotraficantes que de la mano de un cartel de la mafia había sembrado el terror en el país y los colombianos dejaron de contener el aliento de tantos meses de persecución fue necesario apresurar el sepelio del capo ante una gran cantidad de personas que querían confirmar si Pablo Escobar había muerto y acompañar el féretro al cementerio Se creyó que al cerrar su tumba se cerraría el capítulo de la guerra contra el narcotráfico en el país Estábamos muy equivocados Con la muerte de Pablo Escobar no se acabó el narcotráfico lo sabemos Las condiciones sociales que hacen que no se acabe todavía el narcotráfico es porque el narcotráfico no es local es global, es mundial Además dejó una herencia Escobar, los carteles de la consecución de dinero fácil mediante lo ilegal Ni las glorias del deporte pudieron escapar a la violencia Andrés Escobar conocido como el caballero de la cancha ídolo de fútbol de todo un país y Guillermo León Botero campeón mundial de patinaje son asesinados a manos de criminales Todo esto ocurría con tan solo 6 meses de diferencia y en una Colombia donde la palabra tolerancia había perdido significado Cuando cientos de personas departían en una feria artesanal en el céntrico Parque San Antonio de Medellín estalla una bomba que deja consecuencias trágicas La bomba también destruyó la escultura El Pájaro obra del maestro Fernando Botero La escultura sería llamada El Pájaro Herido y quedó como una representación de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia según palabras del maestro Botero En el año 2000 llegó La Paloma de la Paz una réplica de la escultura que había sido destrozada Este atentado que fue atribuido a las milicias de las FARC sigue impune Más 30 Antioquia abre el álbum familiar de la historia reciente con los hechos más dolorosos que han enlutado nuestra región y de los que aún permanecen heridas abiertas que siguen doliendo Entre 1994 y 1998 se presentaron tres hechos macabros orquestados por la guerrilla y por los paramilitares Una vez más la población civil en Antioquia era víctima de la irracionalidad La masacre en el barrio La Chinita de Apartado en la región de Urabá fue perpetrada el 23 de enero de 1994 a manos de por lo menos 20 guerrilleros de las FARC que buscaban vengarse de los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación EPL La masacre en el Aro Corregimiento de Ituango fue ordenada por el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC Salvatore Mancuso y se realizó el 22 de octubre de 1997 La masacre de Machuca Corregimiento de Segovia en el nordeste antioqueño fue una acción donde la mitad de las víctimas eran menores de edad La tragedia ocurrió el 18 de octubre de 1998 a manos del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN La muerte del comunicador y humorista Jaime Garzón llenó de duelo a los colombianos Garzón era una figura nacional quien a través de su humor había pisado los callos de políticos, guerrilleros narcotraficantes autoridades civiles y militares y estamentos religiosos En resumen las carcajadas que producía Garzón dejaban un sabor agridulce a todos los estamentos del poder Este es un crimen que permanece en la impunidad Cuando en una ciudad matan a 7.500 personas al año no hay ningún sistema judicial capaz de investigar tantos asesinatos En el caso de los líderes en realidad no había mucho interés en que se supiera quienes exactamente estaban detrás por ejemplo del asesinato de Jaime Garzón o de mi papá o del mismo Galán porque había sectores corruptos de la política que no les interesaba a los cuales no les interesaba que se supiera que había una alianza entre grupos ilegales de narcos de paramilitares que estaban haciendo con entidades del Estado estos crímenes Cuando los bares restaurantes y discotecas del céntrico Parque Lleras estaban ocupados por más de 1.500 jóvenes de clase media y alta de Medellín una banda de sicarios perseguida por grupos paramilitares detonó un carrobomba en el lugar Esta temida banda de criminales era conocida como La Terraza La población inocente de Bellavista en Mojallá es víctima de la violencia entre dos actores del conflicto las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia AUCE Cuando se inició la balacera aquel 2 de mayo los paramilitares se atrincheraron en Bellavista Los pobladores huyeron hacia el hospital la escuela y la iglesia para cubrirse Sin embargo los guerrilleros detonaron fuego con cilindros cerca a la iglesia buscando acabar con los miembros de la AUCE El resultado fue desolador una masacre en un lugar sagrado donde las víctimas fueron familias inocentes de Bellavista que se habían agolpado en la iglesia para salvar sus vidas y las de sus seres queridos Aún tenemos muy vívidas las imágenes de la Operación Orión El operativo que se adelantó en la Comuna 13 localizada al occidente de Medellín tenía como objetivo acabar con las guerrillas urbanas de las FARC el ELN y los comandos CAP El 21 de abril del 2002 mientras al suroccidente del departamento en el municipio de Caicedo realizaban una marcha de no violencia Guillermo Gaviria fue secuestrado por las FARC junto a su antiguo jefe y para ese momento asesor de paz Gilberto Echeverry Aunque el repudiable secuestro generó un movimiento nacional y mundial exigiendo la liberación de los dirigentes políticos Guillermo Gaviria Gilberto Echeverry y ocho soldados compañeros de cautiverio fueron asesinados 13 meses más tarde El 5 de mayo del 2003 bajo el absurdo argumento que daría la guerrilla de un posible rescate por parte del ejército nacional las FARC terminaron con la vida de estos líderes de la no violencia guerrilla, paramilitares narcotráfico bandas criminales y delincuencia común son los actores que más dolor han causado en los últimos 30 años en Antioquia ellos han ejercido el terror sobre una población que quiere seguir al margen del conflicto También la fuerza de la naturaleza y en otras ocasiones las tragedias anunciadas y no atendidas han inundado de dolor al departamento 73 trabajadores de la mina de carbón San Joaquín del municipio de Amagá en el suroeste del departamento perdieron la vida debido a una explosión generada por una acumulación de gases y otro hecho suma víctimas ese año una luz de tierra en el barrio La Gabriela en el municipio de Bello removió cerca de 50 mil metros cúbicos de tierra Pese a los esfuerzos institucionales por fortalecer el respeto a la diversidad sexual y de género la discriminación que sufre la población LGTBI es síntoma de la poca tolerancia de nuestra sociedad son víctimas de crímenes por odio también sufren exclusiones académicas y laborales y deben soportar permanentes señalamientos burlas y abusos El 4 de noviembre de 2015 la Corte Constitucional aprobó la adopción igualitaria sin condiciones en Colombia El desplazamiento forzado es una de las herencias más trágicas que produce la violencia Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas El desplazamiento forzado también se padece en algunos barrios de los sectores populares de Medellín y su área metropolitana El trabajo que han venido haciendo las víctimas por la paz es muy importante también el proyecto de memoria que se desarrolla en las comunidades pero también en el Museo Casa de la Memoria el trabajo que hace la Unidad Municipal de Atención a Víctimas que hoy tiene un proyecto de garantías de no repetición y el proyecto que hace la Agencia Colombiana para la Reintegración en Medellín ha dado ejemplo Una tragedia de proporciones catastróficas se vivió en el exclusivo sector del poblado de Medellín cuando se desplomó una de las torres del conjunto residencial Space El desplome de la torre 6 generó un efecto dominó y terminó con la estabilidad de los 161 apartamentos que tenía el conjunto El análisis que realizaron expertos de la Universidad de los Andes concluye que la principal causa del colapso del edificio Space fue la falta de capacidad estructural de las columnas principales de la edificación En septiembre de 2014 mediante una implosión se derribó lo que quedaba del conjunto La tragedia del Space alertó sobre el estado de otros conjuntos como Asensi Continental Towers y colores de Calasania todos de la misma constructora Este hecho crea un precedente que obliga a una mayor regulación de la construcción en nuestro país En Salgar municipio del suroeste antioqueño una avalancha destruye un barrio completo Las aguas represadas producto de fuertes lluvias hicieron que la quebrada La Liboriana bajara con fuerza por la montaña y arrasara con las viviendas del barrio Las Peñitas del corregimiento La Margarita Se dice que esta fue una tragedia anunciada que de haber sido atendida a tiempo hubiese evitado la muerte de más de 120 personas Si bien ha sido un ejercicio arriesgado y difícil seleccionar 30 hechos considerados los más dolorosos de los últimos 30 años en Antioquia Queremos en este documental brindarle un homenaje a todas las víctimas y héroes silenciosos Este capítulo finaliza con dolor pero con la certeza de que somos una ciudadanía resiliente capaz de levantarse y seguir construyendo Tenemos para compartirles muchos personajes y hechos que ratifican que la historia de Antioquia también es feliz y pujante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!